Traigo malas noticias, chico. Y me temo que vas a reaccionar feo. Vale. Usted no va a trabajar, mijito. ¿Cómo? ¿Qué? No estás preparado, chico. ¡Por favor! Trabajar en una casilla es el sueño de un emoji. Todos los de mi edad están en el móvil menos yo. Ay, mijito. Eso no es cierto. ¡Bien! Soy una caca de 10 años y voy a trabajar. Eres la mejor cagada de la familia. ¿Nos lavamos las manos? No, 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 no. Somos la caca.